Bienvenidos a Cine PS vs Mac, el episodio 3 que fue dedicado a mi opinión sobre Rotten Tomatoes y como la gente lo utiliza Fue muy cortito para mi gusto, así que le estoy dando el episodio 4, va a ser dedicado a Godzilla y su versión americana Godzilla King of the Monsters y también voy a hablar un poquito de las películas de los años 50 ya que como parte del especial de Halloween Pues hice un trabajo de investigación específicamente cuáles eran consideradas las mejores películas de horror de los 50 En el último año he visto varias de ellas, he visto 8, hoy mismo 26 de enero del 2024 estaba viendo The Thing from Another World Que es la primera adaptación de la historia corta de Joseph W. Campbell, Who Goes There? Que luego John Carpenter le hizo en 1982 el remake y probablemente mi película favorita de horror de todos los tiempos, The Thing Pero vamos a los 50, que son los 50 en el horror Pues obviamente en los 40 el horror se convirtió más cómico, no es que no habían películas serias, si las habían Pero ya para finales de los 50 las películas más populares de horror eran más que todo comedias Cuando llegamos a los 50 después de la Segunda Guerra Mundial Entonces tenemos este miedo a la ciencia, a las bombas atómicas, a los extraterrestres Y vemos muchos monstruos y criaturas slash insectos gigantes Y esto no solamente en el cine sino también en la ficción, en la literatura Vemos películas como Tarántula, como Invasion of the Body Snatchers, como The Thing from Another World Yo no soy un erudito de los 50, pero sí he hecho mi trabajo de investigación Para apreciar esta época que muchas veces es ignorada porque las películas son en blanco y negro Cuando visual y temáticamente son películas con temas densos y bien hechas, sus mejores películas Entonces lo que hice fue meterme en Google y buscar listas de las mejores películas de horror de los 50 Comprimé esas listas y le di un valor a cada entry en base a su posición en la lista Y terminé con un top 30, del cual a la fecha he visto 8 De las que he visto está The Block con Steve McQueen, muy buena Tarántula, que ya la mencioné ahorita, en donde aparentemente sale Clint Eastwood pero no le dan crédito Y Tarántula está malita a pesar de estar en la posición número 22 Lo cual me sorprende porque Ugetsu está en la posición número 24 Y es mucho, mucho mejor, para que tengan una idea Por ejemplo Invasion of the Body Snatchers es un peliculón para mí Hay otra cosa que vemos de estas películas que normalmente lo que duran son 80 y tantos minutos Y cuando nos vamos a Godzilla, la original, lo que dura es 96 minutos Para mí es el tiempo perfecto para la película ya que deja todo respirar Y cuando comparamos esto con la versión americana, Godzilla King of the Monsters Que dura solamente 80 minutos, yo no sé Este episodio es una excusa para hablar de Godzilla King of the Monsters que otra cosa Esta versión americana fue estrenada dos años después en Estados Unidos De la versión original que estrenó en el 54 O sea, Godzilla King of the Monsters estrenó en el 56 Y adelante, la primera escena de esta versión es algo que ocurre a mitad de la película original Que es una escena de la destrucción en Tokio Y cuando empezó ahí la versión americana, yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Por cierto, ambas películas las vi en el Criterion Channel Como siempre les digo, para mí es el mejor streaming service que hay Hands Down, mucho mejor que HBO Max, mucho mejor que Netflix Para saciar mi sed de horror, pues veo Shodder Pero en cuanto a películas en general, el Criterion Channel es la que hay Y Roku Channel también me gusta mucho, tiene muchas opciones para ver gratis, entre comillas Tenemos la película del 54, que es un peliculón dirigida por Ichiro Honda Que todo el mundo sabe que es una metáfora, una alegoría a las bombas nucleares Y también es un ataque que hubo con un H-Bomb Que básicamente mató a un barco pesquero, si no me equivoco Hay muchos datos curiosos sobre la película de Godzilla El actor que estaba dentro del traje se pasaba desmayando por el calor que había Que la película fue una de las tres más costosas en la historia de Japón cuando salió ese año Pero también fue una de las más que recaudó en la historia de Japón O sea, esta es una película que históricamente es importante Quizás el dato más curioso que pude encontrar es que la crítica cuando estrenó fue mixta Lo cual hoy en día parecería una locura, ya que esto es un clásico del cine Y probablemente una de las películas más importantes de la historia del cine Que trajo a los Kaiju al público general Y que es la franquicia activa que tiene el récord Guinness de ser longeva En todas las décadas, desde que salió en el 54 Siempre se han mantenido estrenando películas de Godzilla, en todas las décadas Tú no puedes decir eso de King Kong, que a pesar de que le precede Estrenó décadas antes que Godzilla Pero no se mantuvo activa ¿Y por qué veo Godzilla? Además de que estaba en las películas que quería ver este año Y de los clásicos que me faltan muchos por ver Definitivamente, el año pasado vi un montón Pero todavía me faltan un montón de clásicos por ver Porque esta es mi búsqueda eterna de ver cine De aprender del cine Y sé que la tengo que volver a ver Y probablemente la vuelva a ver antes de reseñarla como tal En octubre Si quieres escuchar esta reseña con meses de adelanto Lo puedes hacer a través de patreon.com Y porque una de las cosas que quiero hacer este año Además de terminar las reseñas del universo cinemático de The Conjurid Además de hacer las dos reseñas que me faltan De renacimiento de Disney Una de las cosas que quiero hacer este año Es ver las películas de Godzilla No todas, porque son un montón Pero sí quería ver estas dos La primera y su versión americana Y The Hazeera Las quiero ver todas Al igual que The Millennium Era Quiero verlas todas este año Y con suerte reseñarlas Pero como siempre a mí me gusta empezar desde el principio Así que vi esta Clásico, peliculón No es perfecta Hay cosas que son recibibles para los estándares de hoy en día Pero uno no ve estas películas pensando que es 2023 Y poniéndola a los estándares de hoy en día Sino con el pensamiento de que esto es una película de 1954 Y qué aportó esta película que no existía O cómo esta película influenció los demás filmes Y una de las cosas que me encantó es ver las influencias de Godzilla En mis dos películas favoritas de Godzilla Que son Shin Godzilla y Minus One Y en retrospectiva ver imágenes que sacaron Esas películas que son icónicas Pero que son directamente sacadas de la original O elementos que son directamente sacados de la original El ataque en Tokio En Shin Godzilla Todo el área en fuego Y lo que se ve en la figura de Godzilla Recordada en el fuego Es directamente sacado de esta película Lo de los pescados de Godzilla Minus One Es directamente sacado de esta película Ese primer ataque al bote Es directamente sacado de esta película Etcétera, etcétera, etcétera El diseño de sonido La utilización de la música Los temas que toca Cómo los abarca Son espectaculares para mí No tengo una nota fija Pero mínimo Godzilla 1954 Una B Plus Mínimo Teniendo en cuenta el año que salió Sí Hay una parte en el ataque de Tokio Que me da gracia Es cuando están los carros en miniatura Y se vuelcan Sí que muchas veces se ven los cables Moviendo los carritos O los aviones O los misiles Sí Y la cola también Se ven los cables En el momento es risible Pero eso es yo viéndola Acá Hoy en día Con 70 años De verdad En el futuro Desde que salió Cuando la valoro Por lo que es Y por lo que significa Y por la época en que salió El año que salió Esto es No puedo entender Un monstruo De película Que introduce a los cayos Y los populariza Con temas Densas Ciertos personajes humanos No me interesan En ninguna de las dos versiones Pero eso como dije Voy a profundizar Cuando le haga La reseña como tal A Godzilla 1954 O Godzilla Vamos a Godzilla King of the Monsters Como dije Esta versión Empieza con una escena Que a mitad de película Yo dije Que está pasando aquí Porque esto empieza a mitad Y de momento Este personaje americano Que es el personaje principal De esta versión Y lo que ellos hicieron En el corte americano Fue introducir a este personaje Literalmente Introducirlo Meterlo a la fuerza En la película americano Que está en Japón Interactuando De maneras bien graciosas Con los elementos De la película original Y cuando digo Interactuando No tan solo me refiero A que lo está narrando Aunque también está narrando Muchos de los elementos Sino a literalmente Interactuando En la escena Él está presente En toda la escena De la película Por X o Y razón Y resulta En momentos graciosos Pero llega a un punto Especialmente En la marca De los 20 minutos Dos 30 minutos En donde Tú dices Como que Hicieron un buen trabajo Si yo nunca hubiera visto Godzilla original Hicieron un buen trabajo En disfrazar Que este personaje Realmente no estaba ¿Por qué? Porque no solamente Este personaje Añaden otros personajes Que siempre están con él Y eventualmente Uno se fija en eso Que hacen que se sienta Como si él fuera parte De estas escenas Lo malo es que Muchas de las tomas De él son estáticas Y Godzilla Una película Que si bien Tiene tomas estáticas Porque obviamente Para 54 No existía el esteticán Si habían ciertos Teals Y movimientos de cámara Y Hangel Y Dolly Pero No es Low angle High angle O sea Hay un par de Técnicas ahí Que están bien realizadas So tenemos a este personaje Que está bien Nada que ver Y que de momento La película Hace el truco de magia Con su edición De vendértelo Como si fuera parte De los eventos Del filme original Porque incluso Interactúa con personajes No con los actores Los actores Cuando están interactuando Con él Nunca se le ve la cara Porque obviamente No son los mismos actores Esta versión Se grabó En otro año Esas escenas Y por ende La película Tiene dos directores Acreditados En esta versión Pero la cosa es que Tienen este personaje Bien nada que ver Narrando la película Hasta que llegamos Al punto del ataque En Tokio Y desde el principio Intentar conectarlo Con el otro doctor Para mantenerlo relevante Pero uno nota Porque las escenas Que están en los barcos Hay varias En diferentes partes De la película Y tú sabes Que la grabaron De una sentada Porque se ve tan estática La imagen Y tan meh El momento Que le resta mucho valor Y como les dije Esta película dura Casi 15 minutos menos Que la original Pero cuando le añadimos Todas las tomas Y escenas añadidas Para este Y estos personajes nuevos Pues en realidad La película Pierde bastante De la original Aunque todas estas tomas Y diálogos nuevos Son alrededor De las mismas escenas Porque hay muchas escenas De él preguntando Aja que dijo Porque estaba hablando japonés Y él no lo entiende Y pues otro personaje Un traductor japonés Le explica lo que dice Y es como que yo entiendo Como si tú estabas En el 56 Y esta fue la primera versión De la película que viste Esta película te impactó Y funciona Eso yo lo puedo entender O independientemente Si no fue en el 56 Si fue en el 60 70, 80 Si esta fue la primera película De Godzilla que tuviste Yo entiendo Como esta película Puede funcionar Pero una vez Uno ve la original Y todas las decisiones Que se tomaron Para esa película Aunque si Hay momentos En donde Estira un poquito El chicle de la original Y si Hay personajes Que no funcionan Y que en esta versión Pues funcionan Un poquito mejor La mayoría de los elementos En la original Son mucho mejores Porque se sienten Naturales Y cohesivos No tenemos Un personaje Americano Que es básicamente Como si fuera una mosca En la pared Interactuando Con los eventos Y personajes Aún así Ambas películas Son altamente recomendadas A menos que yo No vaya a reseñar La versión americana No creo que la vuelva A ver en mi vida Pero Godzilla 54 Sé que la voy a volver a ver Como les mencioné Quiero volver a verla Una vez más Antes de reseñarla Para el mes de octubre Pero lo más importante De este y de este podcast Es mi exhortación A que sigan Viendo cine Y no tan solo El cine que estrena Que está nuevo Que está disponible Que está accesible En Netflix Y eso Que tú encuentras Muchas joyas en Netflix Pero que hagan un poquito De esfuerzo En disfrutar Del cine De aprender Del cine Si te gustó Godzilla Minus One Ve Shin Godzilla Si te gustó Shin Godzilla Ve para atrás No tienes que ir Necesariamente a estar El 54 Eso fue algo Que yo me impuse Pero hay tantas Y tantas películas Buenas Y si te gusta lo que ves Métete a IndieVision Métete a Wikipedia Métete en Google Y verifica Fun Facts O los trabajos que hicieron El actor que te gustó De esa película O si lo que te gustó Fue la música Pues lo que hizo Otras composiciones De ese músico O el director Que más ha hecho el director O si te gusta un género Como a mí en particular Que quieres aprender más Pues busca en Google Cuáles fueron las mejores X películas De ciencia ficción O dos roles O thriller O noir Lo que sea Dramas Comedias De esta época Y así es que uno Aprende de cine Estoy bien contento De haber visto Godzilla Estoy también contento De ver la versión americana Y toparme con Las grandes diferencias Porque al ver estas películas Aprecio más El legado De las mismas Porque el cine No hay otra forma De hablar de él Si no es viéndolo No es suficiente Con solamente hacer el research No es suficiente Con solamente ver las películas Que están estrenando Hay que retroceder El pasado Hay que mirar A lo hecho Y apreciarlo Y estudiarlo Si quieres llamarte Un cinéfilo El punto es Compartir Ese es el punto De este podcast Compartir mi experiencia Cinéfila Ya que simplemente Haciendo videos Pues no es suficiente Para mi Como dije en el episodio 0 Y estas películas Que hablé el día de hoy Honestamente Dudo Que pueda hablar de ellas De otra forma Porque honestamente Uno también tiene que crear El contenido En base al interés Del público Y ahí donde estaba La falla de todo esto De las redes sociales Y uno también tiene que Tener eso en cuenta Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Escucharnos por Spotify Dale a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!